Hoy nuestra secretaria de gobierno, Elvia Rocío Cuenca, me invitó a hacer una visita, una visita que me haya ganado de felicidad, de alegría. Estoy con Liliana, una gran emprendedora, pero adicional a ser una gran emprendedora tiene una historia de vida similar a la mía. Las dos padecimos cáncer de seno y hoy somos unas guerreras de la vida. Yuyi, muchas gracias por venir, muchas gracias Rocío por aceptar esta invitación. Queríamos contarle que nosotros a través de nuestra empresa y nuestra marca Estolata hemos querido unirnos a esta campaña, una campaña en prevención del COVID, donando 4.000 tapabocas para la población más vulnerable. Y claro que sí, seguimos con nuestra actitud aguerrida como siempre, nada nos va a parar y vamos a ir adelante, todos unidos, aportando lo poco o lo mucho que tengamos. Lo importante es no criticar, sino siempre hacer. Es muy hermoso ver todos estos ejemplos de vida que nos dejan estas grandes mujeres. Para mí es un gusto, desde Secretaría de Gobierno, que construimos todos los días ciudadanía, demostrar que a través de estos ejercicios de mujeres emprendedoras y aguerridas, podemos seguir diciendo que en Popayán todos somos más.